Señoría, para formular la pregunta. Gracias, señora presidenta. Considera la consellera que la adecuación y la rehabilitación del CEIP Manjón Cervantes de Alicante es una obra urgente y prioritaria y, consecuentemente, piensa dedicar la cantidad de 350.000 euros a cuenta de la partida para reparaciones, inversiones y mantenimiento de los centros educativos, para complementar la partida de 469.000 que tiene aprobada la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, de manera que se puede iniciar la ejecución de la obra de rehabilitación para que esté en funcionamiento el próximo curso 2013-2014. Gracias. Gracias, señoría. Ahora tiene el tiempo. El señor Carbonell va a dar respuesta a la ilustrísima diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte tiene incluida la actuación de adecuación del CEIP Manjón Cervantes en su plan de infraestructuras creascola con un perfil de reposición de tres más seis, tres unidades de educación infantil y seis de primaria. Situándonos en antecedentes, en mayo de 2011, la Concejaría de Educación, Sanidad, Consumo y Playas de la ciudad de Alicante comunicó a la Dirección General de Régimen Económico de esta consellería que el ayuntamiento asumiría la ejecución del proyecto e indicó la necesidad de autorización para la adecuación y rehabilitación parcial estructural del centro, por lo que se solicitó la preceptiva autorización. En junio del mismo año, se trasladó desde la Concejalía de Educación, Sanidad, Consumo y Playas del Ayuntamiento de Alicante a esta consellería el proyecto de adecuación y rehabilitación parcial. Tras la recepción del proyecto y con la finalidad de agilizar al máximo la obtención de la preceptiva autorización, el Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas de la consellería emitió informe de viabilidad del proyecto referido a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los requisitos mínimos de infraestructuras y a contrastar si con la intervención propuesta se satisfacían las exigencias de la programación. El referido informe concluyó que la documentación presentada era adecuada y suficiente para la correcta ejecución de las obras, incluyendo el proyecto, las obras complementarias y de acabados necesarios para la nueva puesta en funcionamiento del edificio, manteniendo los espacios educativos de los que disponía con anterioridad. Actualmente, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte está llevando a cabo con el máximo empeño todas las gestiones y trámites administrativos restantes que marca la legislación vigente para poder ejecutar el proyecto de adecuación-rehabilitación del FEIP Manjón-Cervantes con la máxima celeridad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle el tiempo a la ilustrísima diputada para las aclaraciones pertinentes. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, voy a ponerle yo también en antecedentes. En febrero de 2009 se desaloja de urgencia el colegio. Este es el cuarto curso que los alumnos y la comunidad escolar del Colegio Público Manjón-Cervantes de Alicante se han visto obligados a desarrollar sus actividades educativas en barracones muy cerca del bulevar del Pla, desde que en el mes de febrero de 2009 el edificio del colegio, el de la calle Montero Ríos, tras la aparición de grietas fuera declarado en ruina técnica y desalojado por la falta de mantenimiento municipal del edificio escolar. La alcaldesa de Alicante y también diputada de las Cortes se comprometió ante la comunidad escolar a dar solución urgente a este problema en 2009. Desde entonces, las posibles soluciones que se han planteado de las diferentes administraciones autonómicas y locales y los informes en los que se basaban han sido contradictorios, entre la opción de construir un nuevo centro o la de rehabilitar el antiguo edificio, perdiéndose así un tiempo precioso de más de tres años y medio. Ello ha supuesto un gravísimo perjuicio para los alumnos y alumnas y sus familias, que se han visto privados de unas instalaciones educativas dignas y desarraigados de sus barrios de origen. Para el propio colegio, que ha visto reducido significativamente el número de alumnos y la solicitud de matrícula, y también para los barrios del Play Carolinas, a los que presta servicio el Colegio Manjón Cervantes, que siempre han constituido un factor dinamizador de la economía de dichos barrios, de su tejido social y de su desarrollo, con comercios, con pequeños comercios, que poco a poco van desapareciendo tras la ausencia del alumnado. Este retraso se ha convertido, además, en una ruina económica, puesto que con el dinero que va a costar para las arcas de la Consellería y el alquiler de los barracones, y que está costando durante estos cuatro años escolares, se podría haber rehabilitado ya el centro con un coste notablemente menor. De hecho, la obra de rehabilitación del histórico edificio, porque es un histórico edificio de nuestro barrio, podría y debería estar ya finalizada. Sin embargo, esta situación puede aún prolongarse en el tiempo si la Consellería no asume su responsabilidad. El 30 de abril del presente año, de 2012, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante aprobó el proyecto de adecuación rehabilitación parcial del colegio por una cantidad de 469.000 euros y plazo de ejecución de seis meses, el 30 de abril de 2012. Previo informe favorable de supervisión del arquitecto municipal, preceptivo antes de iniciar el procedimiento de contratación y se trasladó el acuerdo a la Gerencia de Urbanismo. Y, aparte, el pasado 4 de diciembre del presente año, la Junta de Distrito número 2 de la ciudad de Alicante trató la situación y la Junta dijo que se aprobó por unanimidad, perdón, de la Asamblea de la Junta de Distrito número 2, que se realizaran las gestiones oportunas ante la Honorable Consejera de Educación, Formación y Empleo, en ese momento, María José Catalabert, para que, a cargo del presupuesto de la Generalitat, en el año 2013 y con carácter de urgencia y absoluta prioridad, se destine la partida para la rehabilitación del colegio Manjón Cervantes, así como el establecimiento del calendario de reparación. Fue aprobada por unanimidad y se comprometió el concejal a llevarlo ante la Consellería. El Consej no puede consentir por más tiempo la situación del Colegio Público Manjón Cervantes, que afecta negativamente a las condiciones de calidad educativa de los alumnos y alumnas, a la vida de sus familias, al tejido social de estos barrios y a su futuro, tan importantes para la ciudad de Alicante como lo son el Pla y Carolinas. Ustedes están, discúlpeme la expresión, mareándola perdí desde 2009, mareándosela entre las distintas administraciones, con un desprecio a los pronunciamientos de la comunidad educativa, de la Asamblea de Distrito número 2 y del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, que el 28 de septiembre de 2012 aprobó por unanimidad una declaración institucional presentada por Esquerra Unida al inicio de las obras para la vuelta de la comunidad educativa en el tercer trimestre del curso 2012 y 2013. Además, nos parece bastante sospechoso que también se quiere meter un concertado en la única parcela del bulevar del Pla sin construir. No vayamos a encontrarnos con que vayan a pedir la solicitud para ese centro concertado antes de que el Manjón Cervantes haya resuelto su situación, porque nos tememos muchísimo, tanto las familias como el profesorado, como toda la sociedad y la gente y los vecinos de los barrios del Pla Carolinas, que nuestros alumnos van a terminar otra vez el curso en esos barracones, teniendo un centro histórico como es el Centro Educativo Público Manjón Cervantes, que está siendo abandonado por la Administración y, sin embargo, hay algunos intentos de hacer un concertado en un sitio que, casualmente, ustedes están abandonando y del que se están perdiendo matrículas. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Carbonell para dar respuesta a la ilustrísima diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, mire, nosotros trabajamos y además lo hacemos codo con codo con el Ayuntamiento de Alicante en la propuesta que usted plantea en su escrito. Esa es la propuesta con la que trabajamos y, de hecho, hoy a mediodía voy a tener una reunión yo con ellos mismos. Le reitero lo dicho, desde luego, que nosotros trabajamos con un máximo empeño para ejecutar dicho proyecto en el menor tiempo posible. Y, desde luego, sí que le quiero aclarar que nada tiene que ver esta actuación con la posible autorización de un centro de iniciativa privada susceptible de ser incorporado o no al régimen de conciertos. Muchas gracias. Gracias.